...están aquí, gloria a Dios, aleluya, para recibir palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, porque usted no vino aquí para llenar una silla más, aleluya, usted vino aquí a recibir algo, aleluya, pero estamos de nosotros, aleluya, que nos pongamos en pie de guerra, aleluya, para recibir lo que el Señor vino a darnos, aleluya, gloria a Dios, te adoramos, te adoramos Jesús, gracias Señor, aleluya, para mí es un paseo estar aquí nuevamente, aleluya, más pronto de lo que yo me lo esperaba, pero cuando estamos en la mano del Señor, nosotros no lo mandamos, aleluya, gloria a Dios, Él es quien nos dirige, nosotros como buen soldado, como buena oveja, obedecemos al Rey del Rey y Señor del Señor, aleluya, gloria a Dios, le mando un cordial saludo, verdad, de mi hermana, gloria a Dios, ya no pudo llegar, pero ella me dijo que lo saludara y que la ama mucho, en el nombre de Jesús, aleluya. Te adoramos Jesús, voy a traer una palabra, gloria a Dios, aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos Rey, aleluya, oh poderoso Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, vamos a buscar la palabra, póngase de pie en reverencia a la palabra, aleluya, gloria a Dios, que adoramos Jesús, te adoramos Dios, aleluya, la palabra se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, aleluya, gloria a Dios, Jeremías capítulo 18, aleluya, poderoso, cuando tengan la palabra me dicen amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús, quiero que pongan atención, que cudriñen esta palabra que voy a leer, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a ti mi Dios, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, y descendí a casa del alfarero, y es aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros, como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová, es aquí que como el barro, en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel, en un instante hablaré contra pueblos y contra reino, para arrancar, derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal, que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar, aleluya, gloria a Dios, te damos gracias Señor por tu palabra, Dios, no te pido Padre que la bendiga, porque ya viene bendecida, aleluya, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, Dios del cielo, Dios del poder, te damos toda gloria, aleluya, gloria a Dios, te adoramos Jesús, te adoramos Espíritu Santo, ponga su boca, ponga su boca, su copa boca arriba, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi armadora rey, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, Dios me dio esta palabra, en medio de una situación, que yo me encontraba, aleluya, en una situación, donde yo le preguntaba al Señor, gloria a Dios, aleluya, que por qué pasan cosas, en nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, si nosotros estamos en sus manos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y había algo, gloria a Dios, que me tenía bien inquieta, me tenía llena de tristeza, aleluya, porque yo me fui a mi cuarto, y dije Señor, yo no puedo más, no puedo entender que está pasando, como que todo en una hora, se puede ir abajo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y mientras me encontraba, en mi habitación, allí rendía los pies de Jesús, aleluya, el Señor me ministraba, y me decía, vete a Jeremia, gloria a Dios, aleluya, y cuando yo abrí el libro de Jeremia, me envió a ese capítulo, aleluya, gloria a Dios, y me dijo, ahí vas a entender, lo que hoy, tú no puedes entender, aleluya, gloria a Dios, mi alma, adora rey, aleluya, y mientras yo leía esa palabra, aleluya, el Señor me ministraba en mi mente, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oye, porque dice la palabra, que el Señor mandó al profeta, a la casa del alfarero, pero él no lo mandó simplemente, para que él viera al alfarero, haciendo una vasija, él lo mandó a ese lugar, gloria a Dios, aleluya, para darle una enseñanza a Jeremia, gloria a Dios, aleluya, la misma enseñanza, gloria a Dios, que me dio a mí, aleluya, que yo recibí en ese momento, aleluya, dice la palabra, que cuando Jeremia llega, gloria a Dios, se encuentra con el alfarero, aleluya, gloria a Dios, y se quedó salvando el alfarero, aleluya, y ve que el alfarero, está moldeando una vasija, gloria a Dios, y ve también que de repente, esa vasija, gloria a Dios, se rompe en la mano del alfarero, aleluya, gloria a Dios, y en ese momento, el Señor me decía, oye, yo soy tu alfarero, gloria a Dios, oye, tú eres mi vasija, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, oye, yo me imagino, que cuando el profeta, vio que aquella vasija, se rompió en la mano del alfarero, que el alfarero, todos conocemos, que es el Señor Jesucristo, y nosotros somos su vasija, aleluya, yo me imagino, que ese profeta, gloria a Dios, se sorprendió, porque diría él, cómo se puede romper, la vasija, estando en la mano del alfarero, aleluya, oye, del que todo lo puede, gloria, del perfecto, aleluya, gloria a Dios, aleluya, yo me imagino, que él se quedó pensando, aleluya, igual que yo, aleluya, gloria a Dios, mi alma te adora, Jesús, aleluya, muchas veces estamos pasando situaciones, hermano, donde nos encontramos, en presencia de Dios, nuestro momento, más gozoso, con Cristo, y de un momento a otro, todo se viene al piso, aleluya, y nos preguntamos una y otra vez más, dónde estaba Dios, aleluya, oye, pero yo vine a decirte, en esta tarde, aleluya, que Dios no se ha ido, en ningún momento, aleluya, porque cuando el profeta, se encontró, aleluya, gloria a Dios, con el alfarero, y vio que esa vasija, se le rompió en su mano, en ningún momento, gloria a Dios, aleluya, el alfarero, abandonó su lugar, aleluya, en ningún momento, el alfarero, se enojó, porque esa vasija, se rompió, aleluya, en ningún momento, el alfarero, se quitó de su lugar, aleluya, y yo te vengo a decir hoy, que el Señor, no se ha quitado, que el Señor, está ahí, en el mismo lugar, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oye, y ahí fue que yo entendí, gloria a Dios, que nosotros, no podemos romper, en la mano del alfarero, pero el alfarero, cuando tú y yo, nos rompemos, aleluya, gloria a Dios, oye, él te va a formar ahora, con más delicadeza, él te va a formar, y te va dando forma, y te va dando forma, aleluya, hasta lograr, lo que él quiere lograr en ti, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, pero cuando, esa vacía se rompe, aleluya, oye, ahí vienen, los enemigos, a sacudirte, ahí viene la duda, a tormentarte, ahí viene la pregunta, ¿dónde tú estabas, Jehová, cuando a mí me pasó? ahí viene la pregunta, que dice, Jehová me ha abandonado, aleluya, ahí viene el enemigo, y te empieza a ministrar, y a decirte, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está ese Dios, que tú le sirves, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y empiezan a rondarte, gloria a Dios, y los amigos, que andaban contigo, los que andan contigo, empiezan, a decir, no, eso le pasó, oye, porque estaba en pecado, algo hizo él, algo hizo él, que esa vacía, se rompió, aleluya, pero a veces nos encontramos en situaciones difíciles, no es porque estamos pecando, aleluya, es porque mientras tú tienes, aleluya, un llamado, un propósito, de parte de Dios, el enemigo no va a descansar, gloria a Dios, hasta romperte, porque no te puede destruir, aleluya, porque el que está en la mano de los fareros, jamás será destruido, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oye, te pueden romper, te pueden tirar, te pueden pisotear, te pueden calumniar, aleluya, gloria a Dios, oye, pero no te van a destruir, aleluya, porque mientras más tú tengas un soplo de vida, el Señor está trabajando, aunque tú lo veas, aleluya, gloria a Dios, aleluya, él sigue mordeando esa vacía, aunque tú no lo veas, aleluya, aunque tú veas que el mundo se te torna atrás, aleluya, el Señor te está mordeando, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, y yo entendí esa palabra, aleluya, porque estábamos pasando, hermano, una situación bien difícil allá, donde se ha levantado el enemigo fuerte, fuertemente, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, pero no estamos destruidos, aleluya, todavía hay vida, todavía hay un soplo de vida, aleluya, y dice la palabra aquí, gloria a Dios, aleluya, que él le dijo, ve y dile a mi pueblo esta palabra, dice, no podré yo hacer, como hizo el alfarero, aleluya, gloria a Dios, poderoso, no podré yo un momento de iras, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, dejar que te sacudan, aleluya, gloria a Dios, para poder yo, gloria a Dios, glorificarme, aleluya, hay momentos que el Señor, aleluya, deja que te sacudan, aleluya, deja que te sacudan fuerte los vientos, aleluya, pero no es para destruirte, aleluya, no es para destruirte, aleluya, gloria a Dios, aleluya, es para sacar lo que Dios depositó en ti, aleluya, es para que tú te hagas fuerte, y para que tú te hagas valiente en sus manos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oh, poderoso, llegó un momento en mi vida que yo quería abandonarlo todo, aleluya, oye, pero hay momentos que nos vamos y nos rendimos los pies al Señor, y decimos, Señor, ya yo no puedo más, aleluya, oye, cuando tú empiezas a soltar la toalla, cuando tú quieres tirar la toalla, viene el ángel de Jehová, oye, tú tiras la toalla, pero el ángel de Jehová la alcanza y la agarra, y dice, ahora me toca a mí pelear, cuando tú no tienes fuerza, aleluya, ahora le toca al ángel de Jehová, aleluya, oye, porque no nos fue llamado para ser destruido, aleluya, cuando no te quedan fuerza, aleluya, suelta la toalla, pero el ángel de Jehová la va a aguantar, aleluya, poderoso, porque Él no te ha dejado solo, aleluya, Jehová nos llamó, aleluya, no para abandonarnos en el medio de la batalla, aleluya, sino para ser fuertes, aleluya, en medio del proceso, aleluya, gloria a Dios, y dice la palabra que Él le dijo a Jeremías, ve y dime lo que tú viste, aleluya, cuando fuiste a la casa del alfarero, ve y cuéntale lo que tú viste cuando fuiste a la casa del alfarero, aleluya, y dime a ese pueblo, aleluya, no podré yo, gloria a Dios, aleluya, dejarte en la mano, gloria a Dios, aleluya, de los azotes, y a la misma vez, y mi pueblo se humilla, gloria a Dios, aleluya, yo te puedo, yo te puedo, aleluya, gloria a Dios, se me fue la palabra, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso, poderoso, aleluya, poderoso, poderoso Dios, siga adorando Jesús, aleluya, aleluya, y dice, en un instante, hablaré contra el pueblo, para arrancar y derribar y destruir, aleluya, pero en un instante, hablaré a la gente del reino, para edificar, y para plantar, aleluya, gloria a Dios, aleluya, el Señor vino aquí hoy a traerte esta palabra, aleluya, Él vino a traerte una palabra, aleluya, Él quiere que tú vayas a la casa del alfarero, aleluya, gloria a Dios, que tú vayas a la posición en la puerta del alfarero, gloria a Dios, aleluya, y mire cómo el Señor está trabajando contigo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque también Él le quería enseñar, aleluya, Jeremías, que Él estaba con Él, aleluya, aunque Jeremías no quería llevarle un mensaje, quizás porque eran fuertes, quizás Jeremías, quizás no, la palabra dice que a Jeremías lo querían hasta matar, aleluya, porque todo lo que Él profetizaba para la gente era derrotas, aleluya, pero Dios lo que quería era que el pueblo se humille, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, aleluya, gloria a Dios, cuando azotan los vientos, el Señor lo que busca de ti es que tú te humilles, aleluya, que nos humillemos delante de su presencia, aleluya, gloria a Dios, porque dice la palabra que todas las rodillas se doblarán, aleluya, ante su presencia, aleluya, si nos vamos a la historia de Jó, que todos conocemos, aleluya, poderoso, vemos que en ningún momento lo que le pasó a Jó fue porque él estaba en pecado, aleluya, gloria a Dios, sino que Dios permitió, aleluya, que los vientos azotaran la casa de Jó, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y a veces el Señor permite que los vientos soplen en nuestra casa, aleluya, para ver quién tú eres en la mano del alfarero, aleluya, oye, para ver si te vas a rendir y vas a maldecir a tu Dios, o para ver si vas a bendecir a tu Dios y le vas a decir, deme aquí, Jehová, sin ti no somos nada, aleluya, gloria a Dios, aleluya, el Señor quiere que tú entres a la casa, en la casa del alfarero, aleluya, oye, porque él te quiere mordear, aleluya, él quiere hacerte una vasija nueva, aleluya, gloria a Dios, él quiere mordiarte y mordiarte y mordiarte, aleluya, porque aquí nadie es perfecto, aleluya, todos tenemos debilidad, estamos todos en las ruedas del alfarero, aleluya, gloria a Dios, estamos cada uno en las ruedas del alfarero, aleluya, donde el alfarero se encuentra, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oye, mordiándote, y llega el momento que te rompes, aleluya, llega el momento que te rompes, pero llega el momento que el Señor vuelve y te levanta, aleluya, gloria a Dios, él vuelve y te levanta, y él vuelve y te levanta, aleluya, gloria a Dios, aleluya, es tiempo que no levantemos la mano del alfarero, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús, mi alma adora Dios, aleluya, los vientos soltaron fuerte en la casa de Jó, aleluya, pero él no negó a su Dios, aleluya, hay veces que los vientos tocan fuerte en nuestra casa, oye, y hay gente que yo me quedo sorprendida porque cuando los vientos soplan, oye, hasta dicen que odian a Dios, aleluya, que cómo me puede pasar, una vez una hermana dijo, cuando mataron a mi hijo, gloria a Dios, aleluya, ¿dónde estaba Dios? Y la pastora le contestó en ese momento, parece que ella no pensó muy bien, sino que la palabra salió directa y le dijo, ¿dónde mismo estaba Dios cuando mataron a Jesús, su hijo crucificado? Aleluya, en la cruz, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ahí es que está Dios donde mismo mataron a su hijo crucificado para darnos vida, gloria a Dios, aleluya, para darnos una salvación, aleluya, en ese momento Dios no se ha quitado, aleluya, Dios sigue ahí, gloria a Dios, aleluya, vimos también, gloria a Dios, aleluya, la historia del hijo pródigo, él se fue, aleluya, gloria a Dios, pero él regresó, aleluya, porque él sabía que todavía en la casa de su padre había alguien, que esperaba con ansia que regresara, eso somos tú y yo cuando nos alejamos de los pies del Señor, aleluya, el padre te está esperando con ansia, hoy es para vestirte con nueva vestidura, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Dios, aleluya, oye, no es tiempo de apartarnos de la presencia del Señor, es tiempo de estar firme, aleluya, es tiempo de estar en las ruedas del alfarero, aleluya, es tiempo de que el Señor morde nuestro carácter, es tiempo de que el Señor, gloria a Dios, aleluya, le dejemos el afán de vida al Señor, aleluya, mi alma te adora a Dios poderoso, Jesús, aleluya, mi alma te adora a Jesús, cuando el Señor me entró a esa palabra, yo entendí muchas cosas, mi hermano, yo quiero que después ustedes escurriñen ese versículo, aleluya, porque le va a ser de ayuda, gloria a Dios, porque hay momentos que vienen a nuestra vida, que no entendemos lo que está pasando, y creemos que Dios nos ha dejado, pero el Señor no nos deja, aleluya, el Señor está ahí, Él prometió que Él estaba ahí, Él iba a estar ahí, en las buenas y en las malas, aleluya, gloria a Dios, aleluya, por eso hoy yo te quiero decir, yo no predico largo, gloria a Dios, porque yo soy la persona que yo doy lo que Dios me da, aleluya, ni le quito ni le pongo, porque lo daño, yo me presento ante Dios, le digo que sea tú Jehová, que sea tu Espíritu Santo, ministrando la palabra, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, aleluya, yo te suelto que tú en tu casa se cudriñe ese versículo, aleluya, que cuando tú te encuentres en ese momento difícil, gloria a Dios, aleluya, tú vayas a ese versículo, gloria a Dios, aleluya, para que tú entiendas que tú no has sido destruido, que todavía hay una esperanza, que todavía hay un cambio para ti, aleluya, gloria a Dios, aleluya, el Señor te dice hoy, levántate, aleluya, levántate, aleluya, porque yo estoy a la puerta, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oye, yo estoy a la puerta y tenemos que estar a las puertas, aleluya, junto con el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, mi alma te adora, Jesús, mientras mi hermano Wendy se va preparando con el mensaje, aleluya, vamos a seguir recibiendo palabras del Señor, aleluya, gloria a Dios, ponga su copa boca arriba, aleluya, gloria a Dios, aleluya, el que vino a buscar su bendición, aleluya, esté atento a las palabras que Dios trae en esta tarde, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso Rey, el Señor quiere, gloria a Dios, que nosotros visitemos la casa del alfarero, aleluya, gloria a Dios, porque ahí el Señor nos va a dar una enseñanza, no importa el problema que tú estés pasando, no importa las dificultades que estén asustando tu barca, aleluya, el Señor te va a llevar a la casa del alfarero, y te va a dar nuevas formas, aleluya, Él te va a levantar, te va a sacudir, te va a moldear, aleluya, y va a hacer de ti el diseño perfecto que Él quiere, aleluya, gloria a Dios, mi alma te adora, aleluya, aleluya, poderoso Dios, mi alma te adora, Dios, aleluya, te adoramos, te adoramos, vamos a estar de pie dándole un minuto de adoración, al Señor, mientras nuestro hermano Wandi, gloria a Dios, va pasando por aquí, aleluya, gloria a Dios, aleluya, vamos a darle un minuto de adoración, al Rey de Rey, aleluya, gloria a Dios, mi alma te adora, mi alma te adora, Jesús, mi alma te adora, Rey, aleluya, aleluya, habla su boca, mi hermano, gloria a Dios, aleluya, porque la alabanza y la adoración, aleluya, hacen que la cadena se rompa, aleluya, hacen que los demonios salgan corriendo, aleluya, porque cuando hay un adorador, aleluya, oye, cuando alguien le adora, el diablo tiene que retroceder, aleluya, gloria a Dios, poderoso, habla su boca y adora a Dios, aleluya, abra su boca, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque si hay algo que el diablo ha querido callar en la boca de nosotros, porque fuimos creídos para adorar, aleluya, si hay algo que el diablo quiere callar en nuestra boca, aleluya, no permita que el diablo le cierre la boca, aleluya, adora a Jehová, aleluya, mi alma te adora, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, denle un grito de adoración, aleluya, denle un grito de adoración, aleluya, denle un grito de adoración, aleluya, oye, porque yo soy santo, dice Jehová, oye, porque yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo, aleluya, oye, yo estoy preparando la mesa, aleluya, estoy preparando la mesa, aleluya, oye, porque vengo pronto, aleluya, mi alma adora, mi alma adora, mi alma adora, aleluya, te adoramos, Jesús.